en la actualidad se recibe y envía mucha información en formato digital generalmente en formato pdf entonces resulta conveniente y útil en algunas ocasiones unir combinar funcionar estos documentos para ser mejor administrados sobre todo cuando corresponden a una persona o entidad existen varias maneras de ejecutar esta acción veremos una de ellas a continuación para esto primero vamos a instalar una extensión en nuestro navegador google chrome que es parecido a las apps que instalamos en nuestro celular para esto primero vamos a hacer clic en el botón o los tres botones que se encuentran al lado superior derecho para abrir el menú de nuestro navegador seleccionamos la opción más herramientas y luego extensiones a continuación seleccionaremos en la herramienta de menú principal en la que se encuentra al lado superior izquierdo hacemos clic y seleccionamos el link abrir chrome web store que es algo parecido al play store de donde bajamos nuestras aplicaciones para nuestro celular hacemos clic en el link y aparece en la pantalla de web store en la pantalla de web store en la ventana de búsqueda digitaremos nuestra cadena de búsqueda en este caso combinar pdf y aparecerán las extensiones que nos permiten ejecutar esta acción vamos a elegir la segunda app o extensión haciendo clic en ella y luego se presentará las opciones que nos da esta extensión podemos deslizarnos hacia la parte inferior donde vemos todas las características información general de esta app para terminar hacemos clic en el botón añadir a crón luego nos pregunta si queremos instalar esta extensión en este caso le pondremos añadir extensión y esperamos un momento una vez que se hizo la comprobación en el sistema nos avisan que ha sido instalada la extensión bienvenido a mail pdf gracias por instalar y usar nuestra extensión con lo cual ya hemos instalado la extensión para poder usarla voy a cerrar las pestañas para volver al inicio como accedo a estas extensiones para acceder a las extensiones de o dirigirme hacia el lado superior derecho y en esta en este icono parecido a la pieza de un rompecabezas hacemos clic y aparecerán todas las extensiones que hemos instalado en este caso la que voy a usar es esta de acá que dice combinar pdf para google chrome a continuación veremos un ejemplo de cómo usar esta app para el ejemplo tengo almacenado en una carpeta los archivos pdf correspondientes a los datos de un alumno procederemos ahora a fusionar estos tres archivos en uno solo de tal manera de poder administrarlo mejor y no tener tantos archivos entonces ahora como segundo paso iremos al navegador de google chrome haremos clic en herramienta extensiones y seleccionaremos la extensión combinar pdf aparecerá un cuadro donde nos muestra tres pasos a seguir el primero elige tus archivos nos va a permitir cargar los archivos desde nuestra pc o desde google drive en este caso los tenemos almacenados en la pc entonces haremos clic en el botón desde tu pc seleccionamos los archivos a combinar y damos clic en el botón abrir y automáticamente se cargan los tres archivos a combinar si el orden mostrado para combinar no es el que deseamos tenemos la posibilidad de reordenar para ello en estos botones quitados al lado derecho hacemos clic y podemos subir o bajar el orden de acuerdo a nuestra conveniencia el segundo paso realizar función nos va a permitir cargar y combinar o funcionar los archivos antes almacenado hacemos clic en el botón esperamos un momento y automáticamente ha combinado los tres archivos mencionados anteriormente para descargar el archivo iremos al tercer paso y haremos clic en el botón descarga a tu computadora y se va a descargar el archivo combinado al área de descargas abrimos nuestro explorador de windows vamos a descarga y como podemos apreciar el documento combinado ya ha sido generado con el nombre emergent por defecto este nombre lo podemos cambiar por ejemplo pondremos el nombre del alumno luis cáceres por ejemplo y ahora lo abriremos seleccionamos el archivo clic derecho abrir con google chrome y cargaremos el archivo como pueden apreciar es un archivo un documento con tres páginas el resultado de la fusión aquí tenemos el recibo de pago que es el que modificamos su orden la constancia de matrícula y el récord de notas como ven logramos nuestro objetivo que fue el combinar los tres archivos antes mencionados en uno solo para disponer una información más ordenada de cada uno de ellos también podemos combinar nuestros archivos pdf utilizando programas online para ello solamente necesitamos abrir el navegador y una conexión a internet al abrir google en la cadena de búsqueda digitaremos nuestra cadena a buscar en este caso combinar pdf al realizar la búsqueda vamos a elegir la página iBlogpdf haciendo clic en el link se nos presenta al inicio una pantalla que nos sugiere seleccionar los archivos a diferencia del caso anterior ahora también podemos cargar archivos desde drawbox además de google drive hacemos clic en seleccionar archivos y seleccionamos nuestros archivos locales que vamos a combinar y culminamos haciendo clic en el botón abrir una vez cargado los archivos podemos modificar el orden simplemente seleccionando el archivo y arrastrando hacia su nueva ubicación también podemos girar el documento cambiando la orientación haciendo clic en el botón girar como ven podemos girar el documento una vez que establecimos el orden y la orientación del documento finalizamos haciendo clic en el botón unir pdf esperamos un momento y automáticamente el archivo empezará a descargarse donde en el área de descargas de nuestra pc como ven ya se efectuó la descarga vamos ahora abrir nuestro explorador de windows ir al área de descargas y veremos que el documento se cargó se almacenó con el nombre ilovepdfmerger también podemos cambiar el nombre lo hacemos Carlos Pérez por ejemplo y ahora vamos a abrir el archivo para ver como se realizó la combinación seleccionamos el archivo clic derecho abrir con y google chrome y ya se muestra el archivo después de efectuada la combinación como ven hemos mostrado dos formas de combinar archivos pdf de tal manera que mejoremos nuestra productividad en la oficina esperamos que el video haya sido muy útil para cada uno de ustedes no olvidar darle clic hasta la próxima nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.